Bienvenidos a Gona in Life No se si va a terminar toda la historia hoy Si podremos salir del país o cualquier otra cosa Muchos me habíais recomendado Me habíais pedido que por favor hiciera el episodio final En 2.0 Así que aquí estamos chicos Hola que tal Como no se si va a acabar hoy voy a hacer este episodio en 2.0 Y que sea lo que Dios quiera He intentado no leer demasiados Comentarios sobre el final Porque quiero que sea absolutamente sorpresa Para mi y para vosotros Y entonces pues algunos de los comentarios del anterior episodio Los he obviado en cuanto Ten cuidado con 9 Ya no lo he leído Ha sido así la cosa Pero he de deciros chicos que la auditoría de los inspectores Está muy cerca No se si realmente va a pasar algo Porque me habéis dicho que en el día 31 pueden pasar de todo Lo que si sabemos chicos Es que hemos llegado hasta aquí Hemos sido muy profesionales Hemos ayudado un poquito a la gente Sin meternos nosotros en problemas Ya sabéis había que salvar a la familia siempre Y hemos llegado hasta el día 31 Con 160 dólares Nuestros 5 familiares Todos ok Muy bien Estaban bien cuidados Y hemos conseguido dos logros Durante la aventura Ahora si No se si estoy del todo preparado Como siempre Pero Gracias a vuestra suerte Yo creo que podremos conseguir un buen final Vamos allá Vamos a leer El Periódico Las noticias Oh yeah El incierto futuro El incierto futuro de la aduana de Grestin Demasiado pronto para tanta apertura Parece ser o algunos rumores nos llegaron De que la aduana podía ser cerrada No se que va a pasar Pero algo me tienen que contar en el boletín oficial Yo creo que va a ser así Chicos Estoy preparado para todo Pero wow 23 de diciembre de 1982 La auditoría era el 24 Es decir Hoy no El día siguiente Gobierno de Astotzka El boletín Tenemos la imagen de nuestra familia Vamos a colocar todo Como lo hacemos siempre Chicos La foto de la familia Que me la voy a poner por aquí No se si ponerla directamente en la pared Para que nos de suerte en el día de hoy Porque no se que va a pasar Yo creo que si Vamos a ponerla ahí Chicos Y ahora si El boletín Muy importante El ministerio de admisiones Está considerado al cierre De este puesto fronterizo Hasta que se llega a una conclusión Continúe Distinguiéndose En el ejercicio de su deber Tal y como le ha sido ordenado Mañana deberá asistir a una reunión informativa Reunión informativa No abandone la región A la que le fue asignado Siempre están todo el rato repitiendo Los que no podemos salir del país Prosiga con el decomiso De los pasaportes Pertenecientes a nativos astochos Y aparte de eso Tenemos nuestros delincuentes Parece un día normal realmente Y por eso tengo miedo Por eso tengo miedo Pero como siempre chicos Vamos a darle a tope A tope de power Wow Estoy muy muy nervioso Venga vamos con la primera señorita Hoy nos reiríamos de algunos nombres No lo sé Nicola Catena Oh yeah A tu nombre me mola un montonazo Vengo a visitar a unos amigos Turismo tres meses Turismo tres meses Me cuadra 58 kilos 1,79 Está bien Aunque Está ahí el cuadro de Justamente ahí a esa altura Mi cuadro tiene que estar ahí bien alto Bien alto Que se vea bien Vale Pelo corto Tiene el pelo cortito Vamos a ver si cuadra el DNI Perfecto Bristán Nicola Catena Esto está en orden Este documento Y vamos a ver lo de los pasaportes Tiene la vacuna de la polio Y también está bien Nicola Catena Pues a la primera señorita Que vamos a dejar Pasar en el día de hoy Puede que sean Las últimas personas Que pasen por esta frontera Antes de que se cierre O antes de que Huyamos del país Es que No sé que va a ocurrir chicos Estoy muy nervioso Sus papeles por favor Menuda cara tienes Y menudo bigote Que pasa con tu rollo Vengo a trabajar Estar aquí un mes Tipografía No Topografía Se dedica a la topografía Interesante Vale Pasaporte de republia Las vacunaciones Las tiene en orden La polio Tal y cual Y cuadra con el DNI Perfecto Ahora sí El permiso del trabajo Micael Reyes Micael Reyes Un nombre bastante normalito Para lo que estamos acostumbrados Micael Reyes Republia El DNI me cuadra Trabajo un mes No he mirado el sello del trabajo Pero me suena que Sí que está bien Y este también Del permiso de entrada 1.75 Pues a lo mejor Se queda un poquito corto No Está bien 78 kilos Tiene un bigote Eso está clarísimo Que tiene un bigote Venudo bigotote ¿Eh? 2 del 1 de 1983 25 del 84 Pues también está bien Hoy vamos a tener a todos bien Wow Esto huele muy raro Ay chicos ¿Qué va a pasar hoy? No tengo ni idea Wow Estoy entusiasmado Quiero que la serie acabe bien Chicos Me encantaría Que nuestra aventura Aquí en Astotzka Acabe bien Me encantaría 90 días por turismo ¿Verdad? Sí Vale Eso me gusta El DNI cuadra Es una mujer 63 kilos 1.79 Pelo alopaje Que en otros episodios Decía lo salvaje Chicos Ya lo leí En algunos comentarios Que me lio hablando A veces me invento las cosas María Fries María Fries Creo que tiene todo en orden 1.79 28 del 12 Esto está bien Vamos a comprobar la vacunación María Fries El DNI cuadra Y la polio también Otra mujer que va a entrar Me estoy oliendo algo, eh No puede ser tan fácil Nuestro último día aquí Ya decía yo Permiso de acceso falsificado No he mirado el sello Chicos Se me ha ido Entre los nervios y todo eso Los nervios actúan un montón, eh En este juego Es como Como te tienes que fijar Absolutamente en todo Bueno, ya tenemos El primer nombre Impronunciable Tomás Ajja Aj-ka ¿A quién se le ocurre Poner una J Antes que una K? Eso es un raro, ¿verdad? Bueno En fin El señor Tomás Nosotros le vamos a llamar Tomás Tiene La vacuna de la polio Y está bien Vale, y ahora sí Vamos a comprobar los sellos El certificado de vacunación No lleva sello 87 kilos 179 Turismo un mes Me quedé en unas pocas semanas Pues nos vale Y lo demás 179 87 Pelo rizado Pues realmente no se aprecia Que lo tenga rizado Pero sí Y lo demás Todo está en fecha Todo lo veo bien hoy, chicos No sé por qué ¿Por qué? Todo está bien hoy Señor extraño Oye, no me estoy fijando Junto a ti Señor con sobrepeso Vamos Vamos con él Bueno, bueno Otro nombre Otro nombre guay Turismo tres meses ¿Verdad? Sí, perfecto Se llama Bradin Airbolt DT O sea ¿Cuántas consonantes juntas? Eh, vale Vamos a ver lo de la polio Bradin Airbolt Madre mía No os digo nada De los nombres, chicos Porque ya no me sorprende nada Turismo tres meses 1.70 Pues va un poco justo Vamos a comprobar por si acaso A ver si no nos ponen más amonestaciones hoy 95 kilos Madre mía ¿Cómo vas, colega? Semicalvo Y Los documentos están en fecha Por lo tanto También está bien Hoy no voy a denegar la entrada a alguien O a detener a alguien A hacer un escáner Alguien que lleve un manchete en la espalda ¿Qué pasa, juego? ¿Me estás vacilando? ¿Este juego me vacila también? ¿O me ponen otra molestación ahora de repente? Pues no No pasa nada aquí Vale, por fin alguien que no me entrega todo Vengo a hacer turismo Necesitas el El permiso de acceso Por favor Señorita Necesito uno Venga Ya decía yo, chicos Es que si no pongo un sello de denegado en un día O sea, no estoy feliz No estoy contento Esto va así O sea, tengo que ser duro y Y trabajar ahí a tope Dando caña a la gente Que se vayan de aquí, hombre Si no ¿Para qué trabajamos aquí? Irene Baskova ¿No tiene como nombre de mujer? ¡Ojo! ¿Qué es eso? No, no, no Déjame sacar el arma ¿Pero por este juego qué le pasa? Déjame el arma Déjame el arma No Que me pongo nervioso ¡Ojo! ¡Ataque terrorista! ¡Con un coche! Esto es la primera vez que nos pasa Se han cargado a todos los guardias Madre mía, chicos ¡Qué locura! ¡Ostras! ¡Wow! Estoy nervioso, chicos Vale, vamos a ver La jornada ha acabado antes de tiempo Debido a un ataque terrorista Vale Has salido corriendo del caos del trabajo Para ver cómo está tu familia Normal Porque ese ataque es Impresionante Mañana deberás asistir a una sesión de control Eso es lo que Nos van a inspeccionar los tipos Los inspectores Para ver si hemos hecho algo raro Puedes huir a Obristán Y dejar atrás a tu familia Chicos, os lo dije en el anterior episodio No me voy a ir sin mi familia Lo siento Soy así Soy así de raro Puedo huir Tengo dinero para huir No sé qué hacer, chicos Como este sea el último día Y nos pillen en la sesión de control Y nos digan que somos corruptos O no sé qué Vamos a la cárcel Y no acaba bien ¡Wow! ¿Qué hacer, chicos? ¡Qué tensión, eh! De momento Me quedo con mi familia Me quedo No voy a abandonar a mi mujer A mi hijo, a mi suegra A mi tío, a mi sobrina Pedazo de familia que tenemos Le hemos cuidado muy bien Falta a Jorge Yo adoptaría a Jorge aquí Para que se ponga aquí A comer de mí también Vamos a darlo todo Vale, ¿qué pasa? Hola, inspector Madre mía, chicos Que me detienen Hemos investigado Sus actividades De los últimos 20 años ¡Wow! ¡Jolín! ¿Qué edad tengo? ¿50? No, por favor ¡Hemos detectado Ciertas anomalías! ¡La cagué! La he cagado Sin embargo Usted ha sido Un fiel servidor De Astotzka ¿Me detienes? ¿No me detienes? A mí me lo dices Y ya Pasaremos por alto Tales transgresiones Queda usted libre De toda sospecha Esto es un final bueno ¡Gloria Astotzka! ¡Gloria Astotzka! O saquemos Acuerdo con Coleche Acerca de Grestin Se ha alcanzado Un nuevo acuerdo Con Coleche La frontera La aduana Va a seguir Abierta Y nosotros podemos Seguir trabajando en ella Porque nos han dicho Volverá a abrir Sus puertas en breve ¡Wow! ¡Qué final más emocionante! Casi creo que me detienen ya Volverá al trabajo El día 1 de enero Código para desbloquear El modo eterno ¡Uh! ¡Qué chulo! 62131 Ya lo sabéis, chicos Si tenéis el juego Daré caña ¡Impresionante final! Impresionante final Tiempo de juego Casi 5 horas 290 solicitudes procesadas De las cuales No hemos dejado pasar Casi ni a la mitad 88 denegadas 43 detenciones 38 amonestaciones No son tantas, ¿eh? 250 visados sellados Final 20 de 20 Es el final último Acojonante Acojonante, chicos Acojonante ¡Qué pasada! Por favor Esto me ha encantado Y tenemos el código Para jugar eterno Que supongo que será Alguna modalidad En plan más arcade Sin movidas de estas Simplemente pues Mirar los pasaportes Y todo esto ¡Qué pasada, chicos! La verdad Me ha encantado Hemos pillado un final Bueno, al menos No nos han detenido No nos han quitado el dinero Nuestra familia Ha salido bien parada Me ha pillado un poco Por sorpresa Lo del ataque terrorista O sea, he flipado Pero... ¡Wow! Ha sido una locura, chicos Espero que hayáis disfrutado De esta serie Que hemos hecho En Papers, please Si os ha gustado Este final Epiquísimo Que por un segundo Creía que me detenían Ya sabéis Que podéis dejar Ese like Que me alegra el día Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos En próximos vídeos Como siempre Así que Un saludito Y hasta luego Adiós Gloria Stotzka Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life